Hoy en Mujeres al Borde Me encuentro con una amiga de antaños en una conversación entre mujeres al borde una gran comunicadora, Dolphy Peláez a corazón abierto A mí me perseguían cuatro guardias con armas largas Qué mentira que tú no sirves para nada Que en algún momento tú te sentiste abusada de una u otra manera Mi papá fue mi mentor, pero también fue el único hombre en mi vida, tú entiendes Aquí y ahora, en Mujeres al Borde Arroz Prima y la Garza, presenta Mujeres al Borde No hay manera de que yo no comience mis noches de Mujeres al Borde feliz Desde que Miss Jem llegó a este estudio, ella le ha traído una energía y una vibra tan positiva y tan dinámica Miss Jem, yo te quiero Bienvenida mi primera mujer al Borde, mi compañera Gracias Sí, conductora, porque ella ya está hablando tanto como ponchando ahí Como le dicen a ella, la princesa de los platos The Princess of Waves Señores, hoy me honra, como yo les hice hace un momento, la presencia de una amiga de antaños De antaños, con muy buenos recuerdos juntas De nuestros inicios en la televisión Bueno, no los tuyos, los tuyos, porque los tuyos vienen de atrás Señores, Dolphy Peláez hoy conmigo como lo que es una verdadera mujer al borde Bienvenida Ay, qué bella, que más vamos a ver este encuentro Por fin se nos dio Sí Entre tú y yo Saluda, salud a mía, qué bueno compartir contigo Mira, yo quiero hoy contigo compartir tu vida y al mismo tiempo celebrarla Porque has sido una mujer tan guerrera y hoy veo las cosas tan bien Entonces, quería en este momento poder, creía que era el momento ideal para tener este encuentro íntimo Y ver todo este crecimiento y las cosas buenas que están pasando Pero yo necesito ir a hacer un flashback Vamos Porque la niña comenzó una niña de la mano de su mentor y padre, nuestro queridísimo Milton Peláez Y tú comienzas como a los seis años Antes de eso Ay, Dios mío Cuéntame, ¿cómo entras de la mano de tu padre a este mundo de la comunicación? Así chiquitica Tú sabes que mi papá, él hacía comedia, tenía sus programas y tenía un show que se llamaba Show de Noticias Nosotros éramos bebés Y siempre que había un enanito, una persona que había que interpretar, que pudiera ser de ese tamaño Él nos decía lo que teníamos que hacer, no poner a trabajar Y te ponía prácticamente a actuar casi Exactamente Jackie Núñez también Jackie Núñez nos puso a trabajar, a mi hermana y a mí, en un programa que se llamó Chiqui Show Y creo que duró tres meses Porque todos éramos niños, todos éramos niños Estaba Kiko, el de Mosalvete, era Ay, Dios mío ¿A quién le ha pasado con ese muchacho? No lo sé, pero es que han pasado muchos años, no entremos en detalles Ok, ok Pero Dorothy, ¿cómo fue ser la hija de tus padres? Háblame de tu infancia, de esos valores, de tener a una persona como Milton que nos hacía reír tanto ¿Cómo fue crecer con él, con tu madre? Dime un poquito de esa etapa de tu vida donde te formaste Mira, con mi papá, mi mamá, mi mamá siempre fue un poquito más, Milton, déjala ser, tú sabes Pero mi papá, señores, mi papá me hizo leer la Divina Comedia y yo no sabía leer todavía Y no dije, léela Y ya, no, yo la tenía que leer y después responderle a él las preguntas Y si no me las sabía, tenía que volver al mismo círculo del infierno donde yo estaba viviendo De leerlo otra vez y entonces hasta que me salieran las preguntas bien Ok, eso es como un botoncito, una muestra ¿Qué tú tienes? Era mucho, por ese lado era mucha presión, pero yo entiendo hoy en día que la cultura es tan importante para todo lo que tú hagas Algo que tú puedes entender que para qué yo voy a utilizar tal o cual cosa Es importante, es importante porque te da una base para tú poder hablar de todo con propiedad O sea que fue un verdadero mentor en todo el sentido de la palabra Sí, fue un verdadero mentor en todo el sentido de la palabra Y como papá de los apurruques, de la coquilla, cuéntame Él, yo le decía que su barba me picaba hasta que, por supuesto había un anuncio que decía Papi, papi, tu barba me pica, ¿con quién era? ¿Con un merenguero? Yo me acuerdo de anuncios que tú no tienes idea O sea, había uno de Jojo Que lo hiciste tú No, lo que pasa es que aparte de que veíamos mucha televisión Por Dios, yo aprendí inglés viendo televisión Sin embargo, cuando tú creces, llegas a tu gran plataforma que fue el show del mediodía Pero no puedo dejar de mencionar Mango, donde tú yo no conocí No, 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 espérate que a ti te falta muchísimo Pasear por los niños puede Ok, yo no dejé de trabajar luego de que comencé a trabajar en televisión O sea, de chiquitita no paraste No, pasé por los niños pueden, después fue la cosa de Robertico Después fui a la gran tarde, yo iba los sábados porque yo estudiaba por la mañana después Trabajando a la gran tarde, comencé a trabajar en el sabrocho como presentadora de televisión Yo tenía más miedo que vergüenza ¿Y qué edad tú tenías ya en ese momento? ¿Cómo? Yo estaba en penúltimo, en último curso del colegio Como 16, 15 15 años y yo recuerdo que yo hablaba y yo miraba la cámara Y yo no pensaba lo que yo iba a decir Yo pensaba, ahí está la cámara ¡Qué susto! No, era horrible, era horrible Pero mi papá me hacía ir y volver y volver Y yo, por favor, que no Y volver y volver O sea, que él sí esperaba de ti esa gran comunicadora Eso era lo que él soñaba para ti Me imagino, me imagino que él vio algo y siempre me dijo Incluso cuando yo dejé de trabajar en televisión Él me decía, no debiste de dejar de trabajar nunca en televisión ¡Wow! También, luego trabajé con todos los programas de Roberto Yo duré como 10 años trabajando con Roberto Trabajé en Mango Y ahí yo quería hablar contigo Ahí nos conocimos Sí, que fue una experiencia maravillosa Yo jamás me imaginé que Alfonso me iba a aceptar Yo fui a ese casting Así ¡Ay, Dios! Espérate, que hay mucha gente joven probablemente Que quizás ya no sepa lo que fue Mango Mango fue un canal tipo MTV Que hizo historia aquí en los 90 ¿Qué? De la mano de Juan Luis Guerra ¿Qué es lo que tú estás mirando? Si es lo que se está viendo Mango O sea, Mango fue una época preciosa Donde por primera vez Se le dio oportunidades a talentos jóvenes Hacer televisión porque tu caso era único O sea, tú eras del grupo de que venía ya como hija de un gran Tú sabes, humorista De una personalidad Pero tu caso no era el típico No Tú te criaste en la televisión por ser hija de quien eras Pero muchas jóvenes como yo que soñamos con hacer televisión No teníamos la oportunidad porque tenías que estar en ese círculo Ser parte de Jackie, de Freddy, de Milton, de Cukín Era tener ese acceso a que necesito algo ¿Quién lo puede hacer de los que están aquí? La facilidad Y eso era, no era un privilegio Porque para mí era una presión Por supuesto Luego que pasó a ser mi trabajo Y mi forma de mantenerme Pues ya yo me la buscaba Yo decía, vamos a entrar aquí Vamos a buscar a ver si me dan este trabajo Y ahí es como llega ya Cuando llega por ejemplo a Mango Que te llama Alfonso Cuando había un casting Yo me acuerdo Y yo fui al casting pensando que a mí Como querían caras nuevas Y yo tenía tanto tiempo en televisión A mí no me van a acoger Cuando me llamaron Es que ya yo estoy quemada Pero en una carajita O sea, todo esto que empezaste muy joven Sí Tenemos que ir a una primera pausa Pero antes tenemos que concluir Que entonces finalmente ya adulta Comienzas, entre comillas, joven todavía En el show del mediodía Sí Que yo diría que Yo trabajé en Merengue y Más El show del mediodía Santo Domingo Invita Y Mango En el último momento Ya como dicen Buscando el moro dignamente No, no Yo traía el champú Y gotita ¿Ah sí? ¿Te aportaba algo al hogar? ¿Aportaba algo? Sí Yo me mantenía solita ¿De verdad? Y te decía Sí, me compré un apartamento Y una jipeta Pagaba 20 mil pesos 10 y 11 ¿En aquello tiempo? Sí, espérate Me está haciendo mucha envidia Vámonos a una pausa Miss Gem Pon la música Pero tú sí eres agentado ¿Agentado no? Había que hacerlo Había que hacerlo No, porque fue bien Bien Yo trabajaba más que una loca Era que yo estaba casada Con una persona Que era muy dominicano Muy machista Que en algún momento Tú te sentiste abusada De una u otra manera ¿Qué mentira Que tú no sirves para nosotros? En mi casa Ya ustedes saben Que somos fans De comer arroz Sí, señor Como buenos dominicanos Se come arroz Todos los días Con habichuela Con fideo Con maíz Con dulce Pero arroz Hasta blanco Me fascina Pero tiene que ser Arroz premium La garza El mejor arroz Dominicano En mi caso Yo aparte Compro el integral De la garza ¿Tú has probado El integral de la garza? Es saludable Pero además es sabroso Ya lo sabes Arroz premium La garza El mejor arroz Dominicano Este segmento Llega a ustedes Gracias al VIH de Lyon Bueno, mis 100 Conociendo tú Conociendo tú a Adolfi Ahora ya personalmente Y oyendo Cómo comienza La gente De nuestra generación Porque mis 100 Uno de sus sueños Ella ya me lo ha confesado Es ser comunicadora Pero yo quiero Ahora que tú aproveches Y le hagas una preguntita Ahora que tú ves La lucha que nos pasa Cómo son esos comienzos Esta niña me acaba de contar Señores Que ahorita yo no lo entendí Que a mí se me había olvidado Que ella vendía gotica Y champú también O sea, de verdad Que te la buscaba Como una tora Como una tora O sea, ella sí Era una mujer productiva Sí, yo tenía que pagar Mis deudas Y mi papá No me la iba a pagar O sea, que tu papá Ya en ese momento Niña nada de mantenerte No, un momento Mi papá Yo le dije Papi, yo quiero traer esto Y me falta dinero Y me dijo Te voy a prestar Como 20 mil pesos Te lo presto Claro Te lo voy a prestar Para el primer pedido Y tú vas a tener Tres meses Para vender Cobrar y pagarme Al mes Me lo estaba cobrando ¡Ay! Y yo me iba a morir Y yo decía ¿De dónde? Yo comencé a ir A todos los sitios Las farmacias ¿A qué lo vendiste? Claro No, y cobré Porque ya yo había vendido Ah, tú tuviste que ir a cobrar Yo tuve que fajarme Para que Nadie paga en un mes Aquí nadie No, dime tú Para que me pagaran Para yo poderle pagar a mi papá Pero fíjate Como ahí Todo será parte De la enseñanza Que te estaba dejando la vida Mi tema Ahora sí te doy la palabra Me da muchísima curiosidad Saber En qué momento Pasó O sea, ser parte de la televisión Como que de ser algo Que te daba miedo A realmente amarlo Porque no es lo mismo Empezar algo Que uno quiere hacer Algo que Tus padres Esperan Que tú hagas Evidentemente ¡Qué bien! Yo creo que el programa Que yo más amé hacer Era arroz con mango Porque yo podía ser yo Óyeme Y cuando tú encuentras algo Que es tu pasión Y puedes lograr la forma De que sea tu trabajo Tú no vuelves a trabajar Ni un día en tu vida Sin embargo Teníamos que ir pasando historia Llegó un momento En que tú te casaste Y tuviste unos mellizos Yo tuve una niña De que primero Primero fue una hembra Y después fueron los mellizos Sí, entonces Como la niña Tenía como seis meses Y nada Había temor De tener otro bebé Porque la bebé Estaba muy pequeña Así que fui Y me puse un aparatito Y quedé embarazada De mellizos Con tu di un aparatito Y fueron dos Ay, pero qué bien Entonces yo hoy entiendo Que era que Dios dijo Esa muchacha Hay que embarazarla ahora Porque ella no va a parir Más nunca Si no es así No es así Entonces Dios lo mandó Dios me mandó Mi mellizo y mi chichigrana Eso te sacó de los medios En aquel momento No, tú sabes que no fue eso No fue eso No fue el hecho de ser madre Era que yo estaba casada Con una persona Que era muy dominicano Muy machista Pero no era dominicano Es dominicano Es dominicano Sí Entonces lo que pasa es como Me presionaba Para que dejara la televisión Y al quedar embarazada De mellizos Y ahí fue un poquito La presión un poquito más grande Y yo decía Yo no puedo quedarme sin esposo Con dos niños Que vienen por el camino Y una niña chiquita En algún momento Yo leí unas declaraciones tuyas Donde tú tuviste la Eso que me gusta de ti La osadía de ser auténtica Y comentaste Fui maltratada En mi relación Por eso decidí Quedarme sola un tiempo Para romper un patrón Tú sabes que una de las cosas Que más nos suelen como mujer Y que más ocurren En nuestra tierra Y en Latinoamérica En sentido general Y bueno Y en muchas partes del mundo Es la violencia doméstica De una u otra forma Ya sea psicológica Ya sea física Por esa declaración Yo percibo Que en algún momento Tú te sentiste Abusada De una u otra manera Con tu pareja Sí Sí fue así Y yo tengo que decirle A todas las mujeres Que quizás nos están viendo Y que vivieron O que están viviendo Que su realidad es esa Que es mentira Que tú no sirves para nada Que es mentira Que si tú decides Tomar tu vida Y ser dueña de tu vida Tú no vas a llegar A ningún lado Que es mentira Que tú no vas a poder Sostener a tu familia Y que vas a tener Que aguantar Todo tipo de abusos A cambio de De mantener La familia A tus hijos No La pareja Tiene que ser Una persona Que te respete Tú vas a pasar Toda tu vida Con esa persona Se la vas a entregar Para que te maltrate Para que no seas Una persona feliz Para vivir amargada Para que tengas deseo De no existir A pesar de tener Tantas cosas Alrededor tuyo Tus hijos Tus padres La gente que te quiere No No pierdas El valor en ti misma No pierdas El valor en ti misma Te lo digo Porque yo lo perdí Por mucho tiempo Dolphi A veces Podría parecer mentira Que una mujer como tú Que todavía hoy Eres una mujer bellísima En aquellos años De ser bien joven Siempre has sido Una mujer muy bella Y una mujer Que te percibes Como una mujer fuerte Es una mujer De la que yo nunca Nunca esperaría Que alguien pudiera Osar a maltratar Que venía De una familia fuerte De un mentor Que la protegió Ante todo Pero pasa tanto ¿Cómo le pasa A Adolfina Una mujer tan fabulosa Verse en esa situación? Mira ¿Por qué? Eso simplemente pasa Cuando yo dije En esa entrevista Que yo tenía Que romper un patrón Era porque yo me estaba Dando cuenta Que la persona Que se me acercaban A mí A las que yo miraba Era la que más o menos Tenía el mismo Perfil De las Anteriores ¿Entiendes? Y entendí Que Uno es responsable De su vida Y uno permite Es responsable De permitir Hasta donde permite Al otro Que abuse Uno Por eso es que Yo le digo A todo el que Tiene la oportunidad De irte Verte temprano ¿Qué te empoderó? ¿Qué te hizo salir Del abuso? Yo no he hablado De esto Pero fue Mi hija Chiquita Que me dijo Si tú no quieres Que papi Te maltrate Dile Que sí A lo que él te diga A lo que él te diga Aunque esté mal Si ella no me dice Ese Hoy quizá yo estuviera Viviendo amargadamente Como vivía en ese momento Porque yo entendía Que yo lo estaba haciendo Por mis hijos Pero en ese momento Yo me di cuenta Óyeme Mi hija Yo estoy segura Que él nunca le va a hacer daño Porque es su hija Porque la quiere Ahora Lo que yo Estoy dándole a mi hija Es un mal ejemplo Es un ejemplo De que usted Tiene que ser El pushing back De cualquier otra persona Sumisa Porque sí Aunque esté mal Y eso 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 está mal Y por eso Hablé Con un abogado Y fui Y puse una denuncia En la En la fiscalía Vamos a una pausa Gracias Dolphi Porque Cuando yo invito Una mujer al borde En este one on one Lo que yo quiero es Que esas mujeres Que nos están viendo Aprendan algo De nosotras Porque tenemos Las mismas vulnerabilidades No importa Si trabajas En una peluquería En un banco Si estás limpiando casas Que vale igual Que si estás en televisión Somos igual de vulnerables Ella lo vivió Pero ella salió Y tú también puedes Volvemos Con Dolphi Pelai Gracias amiga Amigos de mi familia Amigos son tres gentes Y cada quien tiene Sus cinco amigos Mi papá Fue mi mentor Pero también fue El único hombre Hombre en mi vida ¿Tú entiendes? La mejor línea Dermolimpiadora Para tu rostro Es Biore Biore es completa Para cuidar La salud De tu rostro Y además Mantenerla fresca Y limpia Interlat Escuela latinoamericana De negocios En internet La número uno En formación De negocios En internet En toda latinoamérica Yo me capacito En www.interlat.deo Dermolimpiadora Una auténtica mujer al borde, una mujer que se atreve a hablar a corazón abierto y a podernos transmitir a cada una de nosotras su aprendizaje de vida, el que todas llevamos, porque vamos enfrentando retos y superándolos. Hablábamos de esa parte difícil de tu vida que de una manera u otra te saca de los medios, pero sin embargo, a pesar de que tuviste un tiempo fuera de los medios, volviste a hacer noticias con la partida de tu padre. La partida de tu padre, trágicamente, de don Milton Peláez, nos movió el piso a toda la república. O sea, que no fue un dolor muy grande para ustedes, pero fue un dolor muy compartido por nosotros. Y ahí volviste a la palestra pública con tu familia de la manera en que uno no quiere volver. A ver, ¿qué significó para ti la pérdida de tu padre? Que sabemos lo que significó para ti y para todos. ¿Cómo lo manejaste, esa pérdida? Mira, eso es algo con lo que tú aprendes a vivir. Mira, mi papá fue mi mentor, pero también fue el único hombre, hombre en mi vida, ¿tú entiendes? Que te protegió. Era mi protección. O sea, yo de verdad todavía lo extraño mucho, no me gusta. Acordame que él no está. Ok. Yo no te puedo decir que yo lo sobrepasé. Yo te puedo asegurar que yo aprendí a vivir con eso. Yo creo que cualquier persona que ha perdido un ser querido, un hijo, una madre, un padre, un hermano, alguien que ha significado mucho en su vida, entiende que ese dolor no se va. Yo sé, yo te entiendo. Tú aprendes a vivir con ese dolor. Y echa para adelante. Y a recordar a veces hasta riéndote de cosas chulas. Pero yo me atreví a compartirlo contigo porque tú sabes que yo perdí a mi hermano, que era mi media narana. Tú sabes que nos conociste junto en Mango y éramos canchanchanes. Yo sé que un padre, bueno, imagínate cómo era Milton, pero también aprendí con esa pérdida cuánto uno crece a través. No sé por qué, pero es la realidad que como crecemos a través del dolor, o sea, no hay otra manera de crecer. Por eso tú hoy eres la gran mujer que eres, que puedes con todo. Pero no podía dejar de mencionarlo porque fue una pérdida que todos tuvimos. Óyeme, todo el mundo, todo el mundo. Y no lo hemos olvidado. Crece y aprende con todo y puede con todo y echa para adelante. Todo el mundo, todos tenemos la misma capacidad. Yo lo sé. Lo único que no lo sabemos es hasta que no lo vivimos. Eso es. ¿Entiendes? Son esas pruebas que no hacen de bien. Las grandes mujeres del mundo, todas viven dentro del corazón de cada una de las mujeres del mundo. Y los grandes hombres del mundo viven dentro de ellos mismos. Y salen a medida que ha tenido que sobrepasar momentos difíciles. Mira, tocamos las cosas duras por eso mismo, porque son las cosas con las que más crecemos. Y vamos a tocar las duras primero para luego terminar arriba con las felices, porque estas duras nos hacen crecer. Esa pérdida fue incalculable. Pero pasaron unos años y un 20 de abril del 2011 fuiste acusada por la Fiscalía del Distrito Nacional por facilitar la salida del país, por la supuesta facilitar la salida del país de Le Villadira Nín Batista, mujer del capo borigua, José David Figueroa. Esto fue una noticia. Recuerdo en un momento que hablaste sobre eso, que decías haberte sentido maltratada por la justicia, porque todo lo que tú tenías eran bienes trabajados. Y tú eras la hija de Milton, un hombre que nos enseñó el trabajo. Y él no estaba ahí en ese momento para ti, Dolfi. Si mi papá hubiera estado ahí, la historia hubiese sido distinta. Totalmente diferente, totalmente diferente, porque, tú sabes lo que es, esta es la fecha, que el apartamento mío de Naco, que tanto mencionaron que era del capo fular o de tal, ese apartamento lo compré yo con el dinero que heredé de mi papá. De un cheque del Banco del Progreso pasó al banco VHD, a un certificado. Y de ese certificado, lo único que se le cambió fue el nombre de la muchacha, que me acuerdo de los dos primeros nombres, Fernanda Carolaida, porque ¿quién le pone esos dos nombres a una niña? Pero ella puso ese certificado a su nombre. O sea, el dinero no se había perdido, había pasado transparentemente. Y aún así, aún así, hicieron esa acusación. Y me acusaron de sacar a una persona que no tenía ningún impedimento de salida por Air France, como si yo fuera dueña de Air France, tuviera alguien en migración, como si yo tuviera ese poder. Si yo hubiera tenido ese poder, eso no me pasa. Eso no es nada, eso no es nada. Yo fui perseguida, como no persiguieron aquí, a ninguno de los capos, en la historia de la República Dominicana, no han perseguido a una persona. A mí me perseguían cuatro guardias con armas largas a donde quiera que yo iba. En ese momento, yo estaba comenzando un divorcio, estaba vendiendo y alquilando casas. Óyeme, y a mí no me compraron ni me alquilaron ni una casa esa gente, ¿ok? Imagínate. Ok. Y tenía cuatro guardias con armas largas siguiéndome a donde quiera que yo iba, sin una medida de coerción, sin nada, simplemente persiguiéndome con un acoso que no le dieron a ninguno de los personajes que de verdad movieron droga en este país, que de verdad ellos sabían, porque lo único que sabían era ellos. Y yo sí me sentí no maltratada, persiguida y utilizada. No tan solo por ellos, sino también por aquellos otros que querían limpiar su culpa con uno. Entonces, ¿el fisiotista en algún momento miedo de que eso pasara a más de ahí, como pasó con tanta gente? No. Mira, una persona que vivía en el edificio donde yo estaba viviendo, me decía, ay, yo sí siento mucho lo que está pasando, pero por alguna razón yo tenía esa seguridad. Yo decía, todo eso va a pasar, todo eso va a pasar y no va a pasar más que ahí, va a estar bien. Una confianza grandísima en Dios. Porque déjame decirte... ¿Qué te sostuvo? Déjame decirte una cosa, porque fácil no fue. En ese momento, no, para nada, en ese momento, todo el que es amigo tuyo no te conoce. No estaba ahí. No te conoce. Gente que eran amigas tuyas de andar contigo no te conocen. Y tú dices, ¿en serio? O sea... ¿Lo viviste? ¿Quién me cogió el teléfono, Jochizanto? Ay, Dios mío. Augusto Guerrero. ¿Ok? Y yo decía, yo necesito que alguien hable de mi vida. Yo no voy a encontrar a nadie de mi familia. ¿Dónde están todos los amigos que han querido tanto a tu familia? Mis grandes amigos, no hay nadie. No hay problema tampoco. Porque ahí tú sabes con quién tú cuentas y con quién tú no cuentas. La gente hay que ponerle su sitio. Vamos, Boncha, vámonos de Boncha. Somos amigos, son amigos de mi familia, amigos son tres gentes. Y cada quien tiene sus cinco amigos. Y esos cinco sí tuvieron para ti. ¿Tú viste gente clave que te sostuvo aparte de Papá Dios? Gente, no, Papá Dios. Papá Dios. Papá Dios. Mira, a mí no me pasó nada. Y estaba sola como mujer, primero viviendo en una casa enorme. Y óyeme, es que hasta la comida me estaba dando trabajo producirla. Y Dios me ayudó. Y yo sé que es que estoy convencida. Y no por decirte, ay no, que yo me convertí. No, no, no. Es que esa tranquilidad que le da el saber que Dios te está ayudando y que te está acompañando, la sentía yo. Y yo estaba tranquila. O sea que solamente Él te pudo sostener. Sin embargo, gracias a Dios, un lunes 26 de septiembre del 2011 también, fuiste descargada de las imputaciones que pesaban en su contra. Ahora, te pregunto yo, ¿cómo te sentiste? Y solamente te voy a hacer esa pregunta. ¿Cuándo no corrió tu hermana querida la misma suerte? ¿Qué sintió tu corazón cuando la dejaste ahí? Cuando decían, Dolphi, pero tú vas a celebrar, que yo, que yo. Yo no sé si ustedes estaban en el mismo juicio que yo, pero yo no tengo nada que celebrar. ¿Me entiendes? Eso sí me hizo muy fuerte y dura. Una, quizás se me quitó mucha de la dulzura, que yo tenía como, quizás tú la recuerdas. Claro que sí. Quizás tú la recuerdas. Claro que sí, siempre fuiste una chica tan dulce. Yo creía mucho en la gente. Soñadora, buena chona. Óyeme, yo creo muchísimo en la gente. Y cuando, óyeme, yo necesito estas cosas. Ven que yo te ayudo, ven que. Ahora a mí me dicen, Dolphi, yo te quiero ayudar. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Te endureció ese espíritu. ¿Por qué tú me quieres ayudar? ¿Por qué tú me quieres ayudar? Dime. No, porque nada más ayudarte, porque yo sé la situación, que todo el mundo sabe la situación, que cada quien está ahí, tú puedes, imagínate cómo yo estoy, pero ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres ayudarme? Eso, quizás eso sí me cambió para siempre. Es más difícil que yo me deje, que yo deje que la gente se me acerque. En el plano personal. En el plano profesional, claro, vamos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que te puedo dar, vamos. Profesionalmente no hay problema. Un gran aprendizaje de esa experiencia dura que viviste y que vives, porque tienes a tu hermana viviéndola. Tú no puedes confiar en la gente. Ay, diante, pero es que está... Tú no puedes confiar en la gente, sí. Y es verdad. Mi hermana mayor todavía dice, sí, se debe confiar en la gente, porque si no, ¿en quién tú vas a confiar? No, no, porque las cosas ya no son igual. Es como siente tu corazón, no es igual como siente el corazón del otro. Entonces, si tú vas a confiar en una persona, conócela primero, pero conócela muy bien. No de que porque una persona esté sufriendo y llorando y que tengo este mismo problema que tú estás viviendo en ese momento, esa persona es igual que tú. No, ahora hay que tener cuatro ojos. Esa es mi mayor experiencia de esto. Óyeme, y por supuesto... Que no hay tanta bondad como creíamos. No es bondad, es confianza. Es que la gente de verdad busca la forma de tomar ventaja, porque sí, porque es la naturaleza. Yo lo sé, yo lo veo a diario, pero duele. Duele, que gente buena como tú tenga que pasar por cosas y sentir que no tiene a nadie en ese momento, cuando en un momento todos querían estar contigo. No importa, es que no importa. Quizás, tú te pones a pensar y le pasa a cualquier otra gente, quizás yo hubiera actuado de la misma forma. Sí. ¿Entiendes? Somos humanos. Entonces, eso es muy importante. Ponte en los pies del otro. Sí, es cierto. Entonces, déjame decirte, Conrado Abud, su esposa Mayra, sus hijas, que son Mayren, Carolina, Mary, que son mis hermanas, esa gente tuvieron todo el tiempo conmigo. Entonces, sí hubo gente que apareció ahí. Te estoy diciendo que la gente, la gente que son tus amigos, salen en los momentos difíciles. Para el monje salen los demás. ¿Ok? Y lo importante es que en los momentos felices, esas cinco personas que estuvieron contigo en el momento difícil, no tiene que ser un momento tan desagradable, porque yo he vivido, Dios mío, como que, por favor, ya chole. Pero, en los momentos difíciles, están ahí. Esa gente vale la pena. Esa gente te quiere, de verdad. Y tienen que estarlo feliz. A veces uno se pregunta, como tú dices, has tenido vivencias muy fuertes, para todavía podemos llamar tu corta de edad, muy fuertes, de mucho crecimiento, retos grandes, los acabamos de tocar. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿En algún momento tú te preguntaste, ¿por qué a mí? ¿O para qué? ¿Qué querrá Dios que yo aprenda de todas estas cosas? Que cuando tú crees que ya no puede haber algo más difícil, vino algo más difícil. Yo lo que espero es que no vengan más cosas, más difíciles. Pero yo entiendo que Dios hace las cosas con un propósito. La hace para enseñarte, para que tú crezcas, para... Algo sale. Algo sale de ti. ¿Qué vino de toda esta dificultad? ¿Qué quedó? Yo te digo, es... Yo quizá hubiera vivido todavía en un mundo que no vive más nadie. Sola, en el mundo rosado, a donde yo vivía. ¿Tú entiendes? También me ayudó mucho, porque al ser más difícil mi divorcio y mi separación, el recuperarme, al ser más difícil, yo aprecio como mil veces más. Un pasito que doy adelante. Un pasito que doy adelante. Qué bello. Ok. Para mí, yo conseguí una sociedad, vamos a decir, una representación de una compañía de gestión ambiental y fumigación y eso, aquí en la capital. Eso, yo lo celebré como si hubiera, no sé, fundado... Estás valorando más la pequeña cosa y todo lo que te está dando la vida, ¿verdad? Y no tan solo eso, aprovechando cada oportunidad para sacarle al máximo. Al máximo. Y vamos a ir a una pausa. Gracias, gracias, amiga, por dejarnos tantas enseñanzas. Vamos a volver en el próximo segmento a hablar de todo lo bueno, porque yo estoy absolutamente segura que todo lo que viene es bueno, y ya lo estamos viendo, y vienen muchas cosas buenas, porque tú te lo mereces. Amén. Porque ha sido una guerrera, una mujer al borde, y que la fe la sostuvo. Y yo creo que estoy segura que hoy eres todavía mucho mejor de lo que siempre fuiste. Gracias. Gracias a ti, mi amor. ¿Vamos a brindar? Vamos a brindar. Por esa guerrera. Vamos a salir. Esta guerrera va a salir borracha de aquí. Ah, no, jamás. Vamos a brindar. Música Yo no pensaba volver a la televisión Yo lo sé, pero Pedro es un poquito más joven que nosotras Eso es así Estelos llenas, y si lo soy VIP Laser Clinic es la estética número uno de la República Dominicana Tiene todo lo más revolucionario del mercado A la vanguardia de la tecnología en lo que es el rejuvenecimiento y el cuidado de la piel De nuestra cara y de nuestro cuerpo Si te quieres consentir, mujer al borde, VIP Laser Clinic Música Fíjate, la decoración de mi lugar tiene que ser un reflejo de mi personalidad Una decoración adecuada con las últimas tendencias Una moda, un estilo diferente El mejor compromiso con la moda para mi casa Cortinaje ¿Está en Cortinaje? Cortinaje Y estamos de regreso aquí Ahora sí que yo quiero celebrar la vida de mi amiga Porque qué guerrera, qué valiente Qué mujer que ha estado al borde Y ha salido como el ave fénix Resurge de la ceniza Pero me encantó cuando hablaste de la fe que te sostiene Porque yo creo que ese es el mensaje Que al final me estoy dando cuenta Que eso es Eso es La fe que te sostiene y la gente de verdad que nos rodea Eso es lo verdadero Ahora yo quiero que me cuentes un poquito Porque ella regresó a los medios Y regresó a su casa donde comenzó todo O donde comenzó, sí, tu vida adulta básicamente Sí Que fue, es el show del mediodía ¿Cómo ha sido regresar a la televisión después de tanto tiempo? Óyeme, yo no pensaba ¿Cómo te sientes? Yo no pensaba volver a la televisión Yo lo sé Pero por Dios, yo duré 10 años trabajando Haciendo una empresa con mi esposo Y cuando termina todo este desastre Que me veo yo en la calle con las manos vacías Yo comienzo a buscar trabajo ¿Y cómo consigo trabajo? O sea, tuviste que empezar de cero Totalmente de cero Ustedes ven que nosotras sí podemos Todas Que esa fuerza está adentro Óigame Es que lo que Yo siempre lo he dicho Y espero que todo el mundo Tenga esto muy presente Lo más malo que uno puede hacer Queda acostado en la casa ¿No te diste el lujo de chat? Ni lamentarse Por supuesto Yo me lamenté un chin Pero yo me di cuenta Yo estoy perdiendo el tiempo Porque si yo no me paro de aquí Me voy a fuñir Hay que buscar los chelitos Entonces hay que buscar los chelitos Y no tan solo Eso te ayuda tanto Hasta emocionalmente Cuando tú logras Aunque sea vender dulce Prepárate un dulce Y véndelo Cuando tú vendes su bandeja de dulce ¿Estás feliz? Entonces emocionalmente Te va recuperando Bueno Cuando yo volví a la televisión Yo no pensaba Volver a la televisión Yo no sabía Lo que yo iba a hacer con mi vida Pero nunca En mi vida Me imaginé Que a esta edad Que no son dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Seguimos siendo joven Seguimos siendo Amiga Yo iba a volver a la televisión Pero Ese fue el trabajo que conseguí Así que lo cogí Y al principio Estaba un poco Renegada Pero Todo lo que es tuyo Simplemente Vuelve a ti Y te sale Ok Eso es como volver a nadar Tú naciste en la televisión Como volver a nadar En mis aguas Y ahora con el cambio Que ha tenido el programa Porque Yo volví a un programa Que era totalmente diferente Al que yo me fui Y que además Tenía música Que yo no conocía Que iba aprendiendo Sobre los artistas Sobre el camino Habían cambiado muchas cosas Todo había cambiado Ahora es Totalmente diferente Con la nueva producción Que a mí personalmente Que trabajo ahí Me gusta Se me van las dos horas rápido Que cool O sea Me gusta ir a mi trabajo Porque yo sé que Hoy hubo un can grandísimo Porque el programa Estaba en pelota Yo me vestí Yo llamé a mis amigos Del escogido Y les dije Mándeme ropa Mándeme ropa Iba a ir con las chilides Pero las chilides Tenían que ir para las romanas Hoy en navegación De no sé qué cosa Yo iba a salir con las chilides Y todo fue pelota Relajo Sergio Vargas Fue hizo un concierto Tú conoces a Sergio Vargas Que ahora está un poco Más loco de la cuenta Y dice por esa boca Lo que se le ocurre Y como es una chilcha Y como es una chilcha Y como es Es tan natural Me gusta mucho Y sí Los ratings Se han disparado Increíblemente Nosotros somos El segundo programa De mejor rating La verdad es que en cambio Le han venido de maravilla Y tú sabes que Volviste a hacer Lo que tu papá Quería que tú hicieras Eso no te da Como una cosita chévere Como papi Ahora mismo Estará diciendo Conchole Qué dura Cantas cosas duras Pasó mía Y ahora se debe estar Sorriendo Ok Aquí vamos de nuevo De vuelta al ruedo Con lo que ella hace mejor Porque él tuvo la visión En ti Antes que tú lo supieras De que tú Tenías el talento innato A él siempre le gustaron Mis ocurrencias Pero no solamente eso Y es que esta mujer Que salió tan Bueno tan Que ya No voy a estar Con una pareja Por ahora Porque imagínate Con ese abuso Que sufrís Tú no sales Tan deprimido Más todo lo demás Que te cayó Y de repente Yo te veo feliz Y enamorada Y ya lo sabemos Porque te vemos por ahí Podemos hablarlo Tú eres una mujer Que lo habla Sí, claro Yo no ¿Por qué lo voy a esconder? Porque mejor no lo hago ¿Qué te hizo volver A abrir tu corazón Cuando yo sé Que quedaste un poquito Como No, no Eso por supuesto Hay que darse su tiempo Y como te dije Uno trata Después que reconoce Que tiene un patrón Trata de que no sea Para nada Parecido en nada Rompiste el patrón Lo analizaste bien Lo analicé bien Lo más bueno Es que esta es la fecha Que yo miro Buscando señales Por si acaso Encuentro alguna Eso es algo Que no se cura ¿Ok? Tú te quedas prevenida De todas las experiencias Que tú has tenido en tu vida Pero qué bueno Porque eso es inteligente Vamos a aprender de los errores Para que no se repitan Ya está bueno ¿Verdad? Claro Pero nada Tengo un año con mi pareja Se llama Pedro Castillo Jiménez Él es Un encanto Su familia Dios mío Tú sabes que es mamá Sarita Ay pero Dios mío Tú sabes que es mamá Sarita Ella es Ministra de la iglesia Yo la conozco Y la quiero muchísimo Bueno ella es la abuela de él ¿Qué? Sí Pero o sea Qué maravilla Qué abuela que hace Chulis Porque yo sé que ella te debe querer muchísima Es una chulería Bueno pero como no nos gusta el chisme Pero no entretiene Pero Pedro es un poquito más joven que nosotros Eso es así Eso es así ¿Es correcto? Pedro es más joven Sí ¿Cougar? Lo más bueno Lo más bueno Quista Cougar No lo sabía Me engañaron Me engañaron como por Tres meses Misien ya te toca Ven Ven buscando tu pregunta Como por tres meses me engañaron Pero después yo dije Ay que caramba Yo le llevo seis años a mi novio Seis Seis Lo dijiste Lo dijo Pero tú sabes que Eso no es nada Pero eso no es nada La mayoría de los hombres aquí Le llevan a las mujeres Que se buscan después ¿Verdad? Porque se buscan Veinte Treinta Y hasta cuarenta y cincuenta Entonces que tú le llevas seis años Óyame Yo no hubiera hecho caso Pero él te engañó Pero él te engañó Si me dice la verdad No hubiera hecho caso Y mira lo que me hubiera perdido Porque la verdad Ya estabas encantada Cuando te enteraste Buenísima gente Un trato muy fino Hasta ahora Mira estoy muy feliz Y yo creo que Pase lo que pase Siempre voy a ser amiga De ese caballero Somos mujeres adultas No y Que te autosostienen Exacto No mereces ya Intentar la felicidad ¿Qué importa? Si son unos añitos más Unos añitos menos Sí Miss Jen Vamos Que yo sé que tú quieres preguntarle Porque te he oído muchas cosas Grandes aquí Dime Yo quería saber Cómo ha sido tu vida Luego bueno De esos eventos Un tanto tristes Porque vivimos en una sociedad Donde atacan mucho Te lo digo Porque en mi caso Esto mucha gente no lo sabe Yo utilizo en las redes sociales El nombre de Natasha Marie Pero Marie Es mi segundo nombre Realmente no es mi apellido Mi apellido es Mi apellido es Llenas Y todavía al sol de hoy Yo tengo 20 y bueno Y tantos años Y a mí todavía me preguntan A cada rato Que si yo soy Llenas De los Llenas Y si lo soy Y llegó un punto En que yo me cansé Que yo decidí utilizar Mi segundo nombre Para que ya O sea No me Qué linda Nunca me había dicho eso Mira Cuando tú Tomes tu nombre Y lo agarres de nuevo Y te pases Como por afuera Te resbales Lo que digan Ahí Tú vas a ser feliz Porque en realidad La que tienes que ser feliz Eres tú Por supuesto que me miran Y yo lo que hago Es que me río Para que me miren bonita Por lo menos Tú sabes Cuando te importa Es cuando importa Cuando no te importa No importa O sea Hay gente que dice No porque si yo hablo de esto A mí no me gusta Que hablen de esto De mí Si tú eres la que comienzas a hablar Tú eres quien provoca la conversación Ok Nadie le da importancia a algo Que tú no le des importancia Te pueden decir Tú eres familia de los Llenas Llenas Si el papá de fulano Es el tío mío Ok Mi tío Que yo adoro Más buena gente Que son esa gente Óyeme Es tu familia ¿Me entiendes? Y tú sabes que Que toda la familia Tenemos nuestras situaciones Y cosas que muchas veces Algunas salen Otras no Pero todas las familias Vivimos situaciones Fuertes de alguna manera u otra Internamente Porque eso es parte de estar vivo Eso es parte de ser familia Y de ser humano Y mira como hablábamos De como se crees A través de todo esto Que buen consejo Que te resbale como el jabón Tenemos que adueñarnos De nuestras realidades Lo bueno y lo malo Y lo malo Tú sabes Tú eres dueña de tu vida Dueña de tu familia Y tú quieres tu gente O sea que se puede Claro que se puede Y se puede estar En los medios de comunicación Tranquilo Tú puedes estar Donde tú quieras Sin miedo Y usar tu apellido Con orgullo Con orgullo Porque tú eres maravillosa Claro Y tú eres tú ¿Entiendes? Wow Yo creo que Qué mejor manera De cerrar este programa Gracias Michelle Todos los días Te quiero un poquito más Y te conozco un poquito más Ella es muy auténtica también Y me encanta Entonces de aquí para adelante Que todo lo que va a venir Son bondades ¿Cuál es tu próximo reto? ¿O qué estás soñando? ¿Cómo te visualizas? Fíjate Yo estoy Ahora quiero hacer Con esto que acabo de conseguir Hacer algo un poquito más grande Estoy visitando empresas Ya para hacer algo grande Y como una empresa Ya cedí aquí en la capital Y moverme para el estrés Eso es como empresaria ¿Como empresaria de qué? Porque no me lo contaste Yo te dije, claro Una compañía de gestión ambiental Y comunicación Ah, sí, sí, sí Eso es actualmente Actualmente Eso es como empresaria Pero ¿Y como comunicadora? Como comunicadora Yo quiero hacer Un reality de temporada En el que voy a cambiarle la vida Yo creo que mínimo Van a ser dos personas Dos personas Yo quería comenzar con cuatro Pero es un poco ambicioso Comenzar grande En seis meses Cinco meses Cambiarle la vida Para siempre Y para bien A dos personas Que la estén pasando Bien difícil Me gustaría dar Esos detalles Porque yo tengo El muñeco armado Entero Pero Necesito cerrar Antes de poder Para que no se me No se me baraje No, no te preocupes Pero es un proyecto Pero es un proyecto mío Que estoy llena De ilusión Pero oye lo que vamos a hacer Cuando ese proyecto esté listo Ven aquí a contármelo todo Y voy a traerte Y voy a traerte A las dos personas Que se estén Tú cuentas con todo mi apoyo Yo creo en ti Yo voy a ti Tú eres un ejemplo De que sí podemos Y que vamos por más Amiga Amigas Miss James Salud Por la mujer al borde Por la mujer dominicana Que sí podemos Venga la música Arroz Primo en la Garza Presento Arroz Primo en la Garza 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 Arroz Primo en la Garza